Música Les saludamos con el gusto de siempre, mi nombre Mauricio Cuevas Galloso en este programa Perspectivas 2430 en donde hemos tenido la presencia en esta ocasión, en esta serie de diferentes líderes, líderes empresariales y en este día me da muchísimo gusto recibir a un gran amigo, mi querido Carlos, gracias por estar con nosotros aquí es el presidente de la Cámara de Comercio en Jalapa y la región de diferentes lugares cercanos a la capital del estado 30 municipios amigo 30 municipios y sin lugar a duda quien está trabajando ya hace 2 años, 3 años ya mi querido Carlos y este es un excelente momento para charlar contigo, para platicar contigo como lo he hecho con otros líderes de cámaras, de diferentes cámaras, asociaciones y consejos para conocer tu punto de vista, estamos iniciando a nivel país un nuevo gobierno un gobierno, un gobierno que al parecer pinta bien, pinta para que las cosas vayan bien y lo más interesante para nosotros es conocer como presidente de la Cámara de Comercio tu punto de vista, como ves, como viste hace algunos días la toma de protesta de Claudia Sheinbaum pero sobre todo estos 100 puntos de los que habla y lo más importante, lo que habla en el tema del sector empresarial bueno Mauricio antes que nada, muchísimas gracias, como siempre un placer poder estar contigo platicando de los temas de interés para toda la sociedad, no nada más para el sector empresarial sino para la sociedad en su conjunto, como vemos el tema el día de hoy Mauricio, casi siempre se espera de que los gobiernos les vaya bien, la verdad es que lo que la ciudadanía quiere en lo general es que los gobiernos inicien con el pie derecho que tengan esos grandes deseos de superación como nación pues se vean realmente plasmados en programas de trabajo que bajen realmente la sociedad pero que además de todo tomen en cuenta a la sociedad en su conjunto para poder generar políticas públicas que sean de verdadero calado social o sea no podemos pensar que desde detrás de un escritorio se va a generar pues un cambio sustancial al contrario de ello creo que ellos han recorrido en esta ocasión el país de cabo a rabo han escuchado a los diferentes sectores sociales inclusive también a los sectores empresariales en diversos momentos tuvimos la oportunidad de charlar con algunos de los candidatos que el día de hoy tienen puestos de elección y que, perdón, que ya tienen los puestos en este momento los nombramientos en este caso la presidencia pero nosotros lo que podemos observar es que tienen muchos retos por delante la realidad del país en materia económica es una realidad que se ha maquillado en muchísimas ocasiones que no ha dado cuenta de la realidad por poner ejemplos muy puntuales de ello la cantidad de patrones en Veracruz ha disminuido ha disminuido en cerca de un 7-8% con respecto al inicio de esta administración en Veracruz hemos disminuido también de alguna manera la oportunidad de poder abrir negocios no hay políticas públicas que sumen en este momento a que las MIPIMES puedan generar un crecimiento sostenido y estos puntos que han sido abordados en esos 100 puntos de la doctora Claudia Shein-Mompardo nos dejan ver que sí existe una voluntad de poder dar una certeza a las inversiones tanto nacionales como extranjeras que sí existe la voluntad de poder generar oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas y la sociedad en lo general pero esto tiene que implementarse con políticas públicas muy bien pensadas bien dirigidas, muy transparentes porque sabemos perfectamente que es una situación histórica y ha seguido pasando en este sexenio también que todos aquellos recursos que van bajando a ciertos programas se quedan en el entramado del gobierno en los puestos operativos y no llegan a su destino no llegan al destino más importante que es la ciudadanía para seguir generando bienestar y seguir generando economía entonces nosotros esperamos de la doctora una sensibilidad hacia el sector que produce la mayoría de los empleos en el país que produce un porcentaje mayor al 65% del PIB que tiene una representatividad importante porque sí, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo sí representa a la ciudadanía porque somos comercios, servicios y turismo desde las micro, pequeñas y medianas empresas somos los que estamos a ras de piso los que estamos viviendo las políticas públicas los del sistema de administración tributaria las diferentes reformas constitucionales que no hallan el camino para el crecimiento al contrario, están poniendo más topes para que aquellas personas que el día de hoy inclusive se encuentran en la parte de la no formalidad puedan ingresar a esa formalidad que nos va a potenciar además como país y nosotros procuramos esa parte sin lugar a duda mira, hay temas que yo te he escuchado durante el periodo que has sido presidente y me gustaría abordarlos de una manera pues concisa digamos no deja de ser muy importante hay temas como la inseguridad el tema de derecho de piso es algo en lo que tú has estado muy puntual hablando en lo nacional es importante pero también estamos a punto de iniciar un gobierno en el estado de Veracruz con una mujer nuestra primera mujer gobernadora y es importante es importante que ella pueda entender y conocer cuáles son estos puntos tan delicados dijiste hace rato han recorrido el país de Cabo Arrabo pero también en el tema estatal han recorrido el estado de Veracruz hay un tema importante como es la deuda la deuda pública que aún existe y que ha sido un lastre verdaderamente para el sector empresarial y hay temas muy puntuales el último que acabas de tocar como el comercio informal perdón que te englobe todo pero creo que habría muchos más puntos que poner sobre la mesa pero creo que es un buen momento es un buen momento porque todos están y así lo percibo así lo percibimos muchos como en un ánimo de inicio como en un buen momento anímico con visiones a veces distintas pero ¿qué es lo que el sector empresarial y el comercio como bien lo dices que es tan importante la cámara que representas por quiénes son sus agremiados están pensando en estos puntos? El tema de la seguridad es un tema muy importante de hecho lo hemos tocado como tú bien has dicho y ha sido un tema a nivel nacional hemos hemos desgraciadamente tenido temas ya de violencia en contra de presidentes y que le han costado la vida a personas es un tema que estamos seguros que tiene en la sensibilidad tanto la presidente Claudia Sheinbaum como nuestra gobernadora electa la maestra Rocío Nale y que lo tienen muy sensible a flor de piel porque la violencia y la falta de paz tiene muchas aristas el por qué estamos el día de hoy en ese tema es un tema que puede llevar tesis doctorales durante muchísimos años pero lo cierto es que se deriva de una descomposición social de una falta de oportunidades económicas de una falta de promoción en la educación de una falta de promoción en el deporte de una falta de promoción en la cultura y todos estos todos estos elementos que educan a una persona y que le dan la oportunidad de poder trascender en lo que cada uno de ellos es bueno ha habido una falta de oportunidades sociales eso es ineludible y creo que podemos pasar un largo rato diciendo este tipo de cuestiones pero esto deriva en una inseguridad que ha rebasado a la mayoría de los cuerpos y lo que nosotros estamos observando desde el sector de las MIPIMES es que no tenemos la seguridad en este momento de poder transitar de manera adecuada en un estado en el que se ha vuelto complejo por la cuestión de infraestructura por la cuestión de los asaltos en carretera los transportistas que han sufrido en carne propia todo este tipo de cuestiones pues es importante que les podamos poner yo lo que creo es que el estado tiene la fuerza necesaria para poderse hacer sentir en el tema de seguridad los sistemas de inteligencia la policía estatal bien capacitada que eso también es un tema que creo que la ministra Rocío no le tiene que tomar en cuenta la capacitación policial es muy importante para poder generar proximidad con el ciudadano para recuperar esta parte de veo un policía y me acerco a él porque sé que me siento seguro con él pero además también la ciudadanía tiene mucho que aportar al respecto es decir generar oportunidades entre círculos sociales que puedan cuidarse que puedan estar en contacto con nuestras policías es decir la seguridad es un tema que a todos nos afecta y que de alguna manera tenemos toda la responsabilidad en general aunque es una responsabilidad implícita del estado necesitamos nosotros también poner de nuestra parte creo que ahí es muy importante y por eso también una de las cuestiones que nosotros consideramos es pertenecer a las mesas de seguridad porque necesitamos estar presentes para que sepan que es lo que está sucediendo en el suelo en el tema de la informalidad Mauricio yo creo que hay una pregunta que alguien me hacía en algún momento ¿por qué le conviene al informal ser formal? ¿por qué? hay que recordar que las situaciones del SAD las cuestiones de las regulaciones sobre las empresas son múltiples son muchas cada quien tiene su formato cada quien tiene sus peticiones cada quien tiene su forma de hacer las cosas y nosotros tenemos que responder hacia ello a mí me parece una excelente propuesta de Rocío Nale el poder transparentar a través de la sistematización de los procesos porque esto evita corrupción en primera instancia a través de la transparencia de un sistema que también debe es uno de los compromisos más fuertes que está haciendo y qué bueno que lo haga porque esto va a permitir va a permitir tantas cosas que las empresas puedan abrir en menos tiempo que los pagos que se hacen por debajo del agua no se hagan por debajo del agua que existe un motor de transparencia que te permite observar como ciudadano lo que se está ejerciendo en gasto y en dónde es decir yo celebro que esa sea una de las principales compromisos porque creo que por ahí va el tema y eso va a reducir también la carga burocrática alguien me preguntaba que si las personas iban a perder su empleo yo creo que pudiésemos restablecer un servidor público que esté precisamente con la gente en donde se necesita y bajar los trámites administrativos entonces este tema de la informalidad hay que ver también cuánta gente está dejando de tener seguridad social por este tema cuánta gente no tiene acceso a la salud cuánta gente no tiene acceso a los sistemas de infonavit para poderse hacer de su casa es decir todo esto y hay que recordar que en verdad pero además es una cadena de arriba del 65% en Veracruz el sector informal representa el 65% estamos por arriba de la media nacional y si el otro 35% está generando una economía tan buena que estamos inclusive igualando más o menos el presupuesto que tiene Veracruz nada más los formales y nada más en materia de pago de salarios en todo el estado de Veracruz durante el año imagínate lo que pudiésemos hacer si todo esto se trasladara hacia las arcas también de nuestro estado que mucho necesita recursos para poder generar transformaciones muy profundas y que además el comercio informal y lo sabemos perfectamente bien al final del camino acaba si pagando pero pagando como tú bien dices por debajo del agua o sea acaba terminando dando dinero a inspectores en fin toda una cadena ahí que que se mueve y esta parte creo que va a ser digo no la veo tan fácil no la veo tan rápido pero lo que sí y en mi opinión pongo sobre la mesa me parece detestable que declaraciones muy puntuales que hizo el ex secretario de gobierno de Veracruz en donde decía que él iba a apoyar al comercio informal y que era importante es decir como una autoridad a nivel secretaría de gobierno se atreve en estos momentos de la historia de México a decir que es importante apoyar al comercio informal no es porque estas familias no merezcan tener un ingreso y todo pero meterlas y darles estos beneficios y hacerlos entender sobre esta parte creo que es fundamental y el otro tema que te ponía sobre la mesa el tema que me parece muy grave aún el tema de la deuda de la deuda del gobierno del estado escucho atrás de cámaras frente a cámaras a muchos empresarios aún quejarse sobre este este punto ¿cuál es cuál es tu opinión al respecto? mi opinión es que hemos tenido múltiples y deficientes administraciones además de que las arcas han estado abiertas prácticamente para todos los que han pasado por ahí entonces y al no existir un sistema de transparencia que te permita rendir cuentas adecuadamente pues fácilmente se van perdiendo los controles que además son sumamente severos de la autoridad superior de la federación pero que al interior de los diferentes lugares donde se ejerce el presupuesto pues se van diluyendo se van perdiendo y se van generando pues cuestiones que no deben ser que están fuera de toda ética la deuda del estado de Veracruz que ha estado siendo relativamente controlada por el actual y parece ser que va a continuar el secretario de Finanzas José Luis pues de alguna manera contenido sin embargo no ha sido suficiente lo que está generando el estado para poder generar todo lo que necesita nuestro estado para crecer y además gestionar una deuda que ha sido pésimamente gestionada históricamente y que nos refiere ya a muchísimos más estas renegociaciones de deuda que se han ido creciendo y se han ido alargando a lo largo del tiempo incluyendo desde Fidel Herrera hasta la fecha que se han ido incrementando nada más es un tema de administración es un tema en el que sabemos también que el aparato burocrático se lleva la mayor parte de los recursos y queda menor recurso para poder ejercer en el beneficio del estado de Veracruz hay que repensar cómo se está generando y cómo se está llevando a cabo la administración pública cómo podemos generar ahorros en ese sentido y no ahorros para que se regresen a la federación porque también nosotros hemos sido testigos de cómo no se ejercen recursos y se regresan estos recursos a la federación cuando hay tantas cosas que necesita el estado aulas escuelas hospitales etcétera que si bien se han mejorado algunos también es cierto que hay mucho dinero que se ha regresado y que no se ha ejercido y eso habla también de una administración deficiente Mauricio si nosotros queremos pagar una deuda lo primero que tenemos que ponernos a hacer es producir más tenemos que producir más para que las arcas del estado tengan mayor capacidad de recurso y podamos entonces pagar esas deudas que nos están matando y cómo producimos más apoyando al sector agroindustrial apoyando también al sector terciario poniendo fondos que nos permitan crecer el día de hoy el dinero es sumamente caro un préstamo sale es impagable para la mayoría de las MIPIMES y ni siquiera pensamos en el sector rural que presumíamos que éramos el granero de la nación el día de hoy no sé dónde hemos quedado en ese sentido pero hay la necesidad del dinero que ya existe el día de hoy que se paga por parte del 3% de la nómina del 15% de fomento a la educación y de otras tantas cosas que pagamos los ciudadanos en materia de impuestos podemos generar fondos que empiecen a apoyar para que el piso sea parejo para las MIPIMES para la industria para los agricultores etcétera y podamos iniciar con verdaderos proyectos de transformación para nuestro estado hay empresas desaparecen empresas que tienen deudas pendientes por cobrar en fin el panorama de verdad no es nada fácil es bastante lamentable es bastante triste ver como los microempresarios desaparecen empresas medianas en fin ¿qué le dirías tú como un líder empresarial a los que vienen a gobernar y que además entienda que no es el tema con José Luis Lima Franco no es el tema con fulano de tal es el tema del gobierno del estado de la deuda que tiene el gobierno del estado que por supuesto la responsabilidad recae en ellos porque son los que toman las decisiones y administran pero de esta urgente urgente necesidad de lo que estás planteando pero también de que entiendan que los proveedores para Veracruz están en Veracruz que esos proveedores que esas empresas tanto en la industria de la construcción como en todos en la parte del comercio terciario en fin todo está en Veracruz que se entienda que el dinero se tiene que quedar en Veracruz Carlos esa es una parte sumamente importante para empezar comunicarnos que abran la oportunidad de poder escuchar a los sectores la cámara de comercio es uno de ellos pero los sectores son múltiples y todos tenemos cosas por aportar no por criticar y muchas veces la crítica también es buena para poder generar una oportunidad de mejora entonces durante seis años tuvimos puertas cerradas no tuvimos la oportunidad de dialogar salvo con contadas excepciones para poder generar estas oportunidades que se tienen que generar en el estado de Veracruz entonces la primera petición es retomemos los lugares que los diferentes sectores deben tener dentro de los consejos y dentro de las diferentes sillas a nivel estatal y a nivel municipal para poder construir políticas públicas que de verdad aporten al crecimiento en segunda instancia pedirles de alguna manera que no tengan esa cerrazón de poder de poder asumir un error ¿sí? ¿por qué? porque todo plan es perfectible a nosotros por ejemplo nos gustaría conocer quién está realizando el plan estatal de desarrollo para poder saber qué podemos aportar cuáles son esas grandes líneas nosotros somos ese motor de desarrollo tercera que piensen muy bien en las consolidadas que les llaman las consolidadas lo único que realizan es que no dejan crecer a las MIPIMES y a todo el empresariado veracruzano ¿por qué? porque como no tenemos esa capacidad de producción no nos han puesto el piso parejo desde la política pública nosotros vamos avanzando ahí desde la política pública no nos ponen el piso parejo pues es difícil que podamos crecer si no tenemos una orientación directa de que el dinero de Veracruz se quede en Veracruz y podamos hacer un círculo virtuoso de crecimiento ahí está uno de los grandes motivos por el cual Veracruz se ha quedado rezagado en materia económica entonces ahí tenemos algunas propuestas en ese sentido te digo la primera es recordar que somos órganos obligados de consulta estamos constituidos bajo la ley de cámaras y sus confederaciones a nivel nacional tenemos la legítima representación en segunda instancia el que podamos aperturar a que las licitaciones sean públicas todas públicas y que puedan ingresar empresas veracruzanas dejar que las dependencias de gobierno puedan ejercer también su presupuesto y no concentrarlo desde finanzas porque eso también hemos visto a dependencias de gobierno que no tienen papel para poder imprimir etcétera y eso también limita el servicio que pueden darle a la ciudadanía entonces son cosas que se ven día a día que no se ven detrás de un escritorio pero que si le preguntas a la ciudadanía es ahí ahí hay que hacer un cambio claro que sí Carlos para cerrar ir terminando esta charla que seguramente tendría para dar mucho más y esperamos verte en otras ocasiones aquí en tu casa NV ¿cómo estás viendo los gabinetes tanto federal como el gabinete que ya se está conformando en el estado de Veracruz? Bueno el gabinete a nivel federal tiene muchas figuras que no han sido conocidas a lo largo de su trabajo de varias trayectorias sin embargo hay una diferenciación en cuanto a la capacidad o más bien la formación de quienes están representando algunos cargos nosotros no tanto sabemos y entendemos que también la política es un tema de lealtades pero creo que lo que necesitamos en las secretarías en las puestos de dirección y operatividad son personas que tengan los perfiles para poder operar adecuadamente las funciones que tienen que realizar en el caso del estado tenemos a personas que algunas que han sido muy probadas que son personas que han dejado un legado para Veracruz en algunos casos otros tantos que no conocemos y que vienen a sumarse otros tantos que bueno no han estado nunca en la administración pública y creo que una parte muy importante que tiene que tomar en cuenta o debe tomar en cuenta la gobernadora electa es que los capaciten tenemos que tener un cuerpo de directivos y un cuerpo de secretarios y subsecretarios que estén capacitados en el ejercicio que van a realizar y que estén adecuadamente asesorados porque vaya las finanzas públicas no son un juego son el dinero de todos los ciudadanos y creemos que puede haber una voluntad muy férrea de Mauricio de quien tú digas de poder detentar un cargo pero siempre y cuando se capacite para ello y la administración pública es un tema complejo es un tema que debe tomarse muy en serio y las personas que deben estar ahí si ya se eligieron y no tienen el perfil hay que capacitarlos y tienen que entender que la responsabilidad que se tiene conlleva esa parte de la capacitación para poder tomar buenas decisiones para el pueblo de Veracruz para nadie más para el pueblo de Veracruz pues me parece que lo dices muy puntual muy claro coincido contigo completamente en este punto ojalá así sea por el bien de Veracruz y ya para despedirnos Carlos un acto que me parece importante y que lo he puesto en la mesa con todos los presidentes que nos han hecho el favor de estar por acá la decisión de Claudia Sheinwan de pedir licencia a Moreno a Morena perdón al movimiento partido durante ella su periodo como presidenta y decir me alejo del partido porque voy a gobernar para los mexicanos y las mexicanas que opinión te merece y como lo ves frente a la administración que está por iniciar en Veracruz todos debiesen hacer eso creo que al final del día puede uno llegar por una representación política pero al final representa a la ciudadanía y la ciudadanía no tiene color no tiene una preferencia única todos tenemos maneras divergentes de pensar y eso es lo que hace tan rico a México que bueno que lo hace esperamos que lo cumpla porque lo mismo se dijo al inicio del mandato de la anterior presidencia y no se logró al 100% porque hubo mucha incidencia entonces el llamado es efectivamente de poder generar un entorno político en el que estemos desligados de esos partidos de esos cotos de poder debe ser la manera de actuar de todos los ciudadanos de todos los políticos ciudadanos políticos todo aquel que aspira a estar al frente de un cargo de representación popular es eso de la representación popular no podemos estar mezclando uno con otro porque entonces resulta lo que ha resultado durante tantos años la sociedad lo que pide es congruencia en el actuar en el pensar si la doctora Claudia Shein Mumpardo tomó la decisión de separarse y pedir licencia del partido estamos de acuerdo con ella que bueno que lo hace ahora hay que hacerlo válido durante estos 6 años que va a tener la gran oportunidad de llevar los destinos de nuestro país hacia mejores puertos porque eso es lo que deseamos desde cualquier trinchera sin lugar a dudas eso es lo que deseamos y bueno pues seguir escuchándolo escuchándolos a todos ustedes esa es la clave para poder compartir con los ciudadanos las ciudadanas de lo que el sector y la iniciativa privada está pensando está haciendo pues a mí me dio mucho gusto platicar contigo Carlos a mí siempre Mauricio y estamos estamos prontamente viéndonos otra vez y por mi parte es todo y nos vemos en la próxima entrega hasta pronto Música 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 Música